En las profundidades del océano más grande del mundo vive una esponja, distinta a todas. ¡Horra! ¡Festival de burbujas! Todo el mundo pensaba que Bob Esponja era solo un niño. Pues si tú eres un niño, yo también soy un niño. Se trata de cacahuete, señor. Creí que con esto daban un juguete. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. ¡Mañana voy a dominar el mundo! Pues que tengas suerte. ¡Alguien ha robado la corona real! ¡Patricio, ya recuperaremos esa corona! Solo eres un crío. No soy un crío, puedo hacerlo. El destino del fondo de bikini está en tus manos. Ahora emprenderá un viaje que le convertirá en el héroe que está destinado a ser. Vosotros dos no duraréis ni diez segundos al otro lado de la línea, merluzos. ¿Eh, no? Igual. Bájate el coche. Prepárate. ¡Empecemos! Para mucha aventura. Os ordeno que ahora mismo os convirtáis en hombres. ¡Dios mío, Patricio! ¡Tienes bigote! ¡Tú también! ¡Bien! Y muchas sorpresas más allá del fondo de bikini. ¿Y tú quién eres? Soy David Hasselhoff. ¡Hurra! Bob Esponja. La película. ¡Hurra por Bob Esponja!